El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. No aceptamos ultimátum de nadie. Es como que yo le dijera a la Unión Europea, le doy siete días para reconocer a la República de Cataluña. La figura de un relator o de una relatora en los congresos es bastante útil. ¡Bienvenidos a una concentración muy especial, es la concentración por la Unidad de España, elecciones ya! Para pedir el fin de la negociación con los partidos independentistas. Hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Pero esta vez volvemos a la Plaza de Colón para denunciar la traición de un gobierno ilegítimo y de un gobierno mentiroso sostenido por los enemigos de España, del orden constitucional y de la convivencia entre los españoles. ¡Porque con la soberanía nacional no se mercadea! ¡Porque España no está en venta! Bueno, saben que para nosotros este juicio es una farsa, una verdadera farsa. Creo que está inspirada en la voluntad de escarmentar. Incluso hay un tanto de venganza. Participen con una mayoría muy sólida para que el mensaje que se envíe sea un mensaje cierto, sea un mensaje contundente, sea un mensaje claro de qué es lo que queremos durante los próximos cuatro años. Y lo primero que me gustaría es que saliera un gobierno estable de las urnas para evitar esta sucesión de elecciones y de legislaturas fallidas que hemos vivido en los dos últimos años. No son unas elecciones cualquiera, nos jugamos el futuro, nos jugamos si queremos seguir unidos, si queremos seguir siendo ciudadanos libres e iguales, si queremos una España que mire adelante o que mire al pasado. Hoy es un día en el que muchos españoles van a visitar colegios públicos y creo que es un día hermoso para recordar lo importante que es la educación pública y lo importante que es para nuestra democracia y la necesidad de protegerla. Yo creo que hoy vamos a vivir unas elecciones que van a tener un carácter histórico para España. Millones de españoles van a votar con esperanza, van a hacerlo sin miedo a nada ni a nadie. Bueno, si no es despedida, despedida. Entonces, simplemente he venido a hacer la renuncia, pero no vamos a seguir encontrando. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid con lealtad al rey. Prometo por mi conciencia y honor respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Que puesto que se ha producido este bloqueo institucional y esta imposibilidad de conformar el gobierno que esperan todos los españoles y todas las españolas, pues seguramente la mejor de las opciones y por suerte tenemos esta posibilidad y esta oportunidad es volver a expresarnos en las urnas. A vosaltres, amics dels CDRs, que apreteu i feu bé d'apretar. El que ha fet aquesta gent d'aquest país és fabulós. S'ha associat a les entitats, a Òmnium, a l'Assemblea, als CDRs. Jo tinc tota la meva família apuntada a CDRs. La sentència del Tribunal Suprem contra membres del Govern, del Parlament i de les entitats socials més importants de Catalunya confirma l'estratègia de la repressió i la venjança contra tots aquells ciutadans i ciutadanes que han buscat la via de la democràcia per fer possible la seva voluntat. La repressió no ganarà nunca la partida del diàlogo a la democracia y a la autodeterminación. Clarament que el que ha passat avui és que la democràcia ha mort a l'estat espanyol. Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la justicia que una democracia tiene que alcanzar y en ese sentido quedan muchas cosas por hacer pero el objetivo fundamental de sacar al dictador de donde estaban sus víctimas era muy importante y hoy lo estamos viendo. Hoy toca hablar del traslado de una momia y es sin duda una buena noticia, es una buena noticia que en un país normal no haya una tumba de estado a un dictador. Cuando el valle vuelva a abrir sus puertas simbolizará algo muy distinto, el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio. Creo que es muy importante que participemos todos. Lo más positivo sería que hubiera resultado claro. Esta noche tenemos que celebrar que España se pone en marcha, es el principal objetivo de esta selección. Hoy es uno de esos pocos días en los que cualquier ciudadano tiene el mismo poder que un multimillonario. Hoy todos los españoles, sin distinción, ejercemos juntos la soberanía nacional. El nuevo gobierno estará basado en la cohesión, en la lealtad, en la solidaridad gubernamental y en la voluntad de aprovechar los perfiles más idóneos para el desempeño de las distintas responsabilidades de gobierno. Hemos alcanzado un preacuerdo que ustedes ya conocen para conformar un gobierno de coalición progresista en España. Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. El Partido Socialista de Andalucía no ha sido nunca ni tan siquiera investigado en el caso de los N. Hoy es un día triste para Andalucía. Le preguntamos directamente al señor Sánchez si va a asumir sus responsabilidades. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar, señor Sánchez, para que usted hable sobre esto? People are suffering, people are dying. Eso también es personal. Ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid central. Voy a implementar un estudio de la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. A mí no m'inhabilitará un tribunal amb motivacions polítiques perquè tan sols ho pot fer el Parlament de Catalunya. Esta inmunidad implica el levantamiento de la medida de prisión provisional impuesta. Libertad! 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 Lo que se tiene que hacer es dejar a Uriol Junqueras en libertad y anular esta sentencia. Tot. Res del que vam fer era delicte. No només era legítim, sinó que era legal. I ens hem guanyat el dret a tornar-ho a intentar. I vam assumir els riscos que implicava intentar-ho. I un d'aquests riscos era ser a la presó. Ja.